José de Espronceda El estudiante de Salamanca Segunda parte Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el Mar Y audios de iVox y Youtube Segundo audio Está la noche serena De luceros coronada Perso el azul de los cielos Como transparente gasa Melancólica La luna va trasmontando la espalda del otero Su alba frente Tímida Apenas levanta Y el horizonte ilumina Pura virgen solitaria Y en su blanca luz suave El cielo y la tierra baña Deslízase el arroyuelo Fúlgida cinta de plata Al resplandor de la luna Entre franjas de esmeralda Argentadas chispas brillan Entre las espesas ramas Y en el seno de las flores Tal vez Aduermen las aulas Tal vez despiertas susurran Y al desplegarse sus alas Mecen el blanco azahar Mueven la amorosa acacia Y agitan ramas y flores Y en perfumes se embalsaman Tal era pura esta noche Como aquella en que sus alas Los ángeles desplegaron Sobre la primera llama Que amor Encendió el mundo del Edén En la morada Una mujer ¿Es acaso Blanca silfa solitaria Que entre el rayo de la luna Tal vez misteriosa vaga? Blanco es su vestido Ondea Suelto el cabello a la espalda Hoja tras hoja Las flores Que lleva en su mano Arranca Es su paso incierto y tardo Inquietas son sus miradas Mágico en sueño parece Que halaga engañosa el alma Ora, vezla Mira al cielo Ora suspira y se para Una lágrima sus ojos brotan Acaso Y abraza su mejilla Es una ola del mar En fiera borrasca El viento de las pasiones Ha alborotado en su alma Tal vez se sienta Tal vez azorada se levanta El jardín recorre ansiosa Tal vez a escuchar se para Es el susurro del viento Es el murmullo del agua No es su voz No es el sonido Melancólico del arpa Son ilusiones que fueron recuerdos hay Que te engañan sombras del bien que pasó Ya te olvidó El que tú amas Esa noche y esa luna Las mismas son que miraran indiferentes tu dicha Cual hora ven tu desgracia Ah llora sí pobre Elvira Triste amante abandonada Esas hojas y esas flores Que distraída tú arrancas ¿Sabes a dónde infeliz el viento las arrebata? ¿Dónde fueron tus amores? Tu ilusión y tu esperanza Deshojadas y marchitas Pobres flores de tu alma Blanca nube de la aurora Teñida de ópalo y grana Naciente luz Te colora Refulgente precursora de la cándida mañana Mas hay Que se disipó tu pureza virginal Tu encanto el aire llevó Cual la aventura ideal Que el amor te prometió Hojas del árbol caídas Juguetes del viento son Las ilusiones perdidas hay Son hojas desprendidas Del árbol del corazón El corazón Sin amor Triste páramo Cubierto con la lava del dolor Oscuro Inmenso desierto Donde no nace una flor Distante un bosque sombrío El sol cayendo en la mar En la playa un aduar Y a lo lejos Un navío viento en popa navegar Óptico vidrio presenta en fantástica ilusión Y al ojo encantado Ostenta gratas visiones Que aumenta rica la imaginación Tú eres Mujer Un fanal transparente De hermosura Hay de ti Si por tu mal Rompe el hombre En su locura Tu misterioso cristal Mas hay Dichosa tú Elvira En tu misma desventura Que aún de ley Este procura Cuando tu pecho suspira Tu misteriosa locura Que es la razón un tormento Y más vale delirar sin juicio Que el sentimiento Cuerdamente analizar Fijo en él El pensamiento Vezla Allí va Que sueña en su locura Presente el bien Que para siempre huyó Dulces palabras Con amor murmura Piensa que escucha Tal pérfido que amó Vezla Ostrada su piedad implora Cual si siempre le mirara allí Vezla Que sola se contempla Y llora Miradla Delirante sonreír Y su frente En revuelto Rebolino Ha enturbiado Su loco pensamiento Como nublo Que en ogro Torbellino Encubre el cielo Y amontona el viento Y vedla Cuidadosa Escoger flores Y las lleva Mezcladas en la falda Y corona nupcial De sus amores Se entretiene En tejer Una guirnalda Y en medio De su dulce desvarío Triste recuerdo El alma le importuna Y al margen va Del argentado río Y allí Las flores hecha De una en una Y las sigue su vista En la corriente Una tras otra Rápidas pasar Y confusos sus ojos Y su mente Se siente En sus lágrimas Ahogar Y de amor canta Y en su tierna queja Entona melancólica canción Canción que el alma Desgarrada deja Lamento Ay Que llega Al corazón Que me valen Tu calma Y tu terneza Tranquila noche Solitaria luna Si no calmáis De lado La crudeza Ni me dais Esperanza De fortuna Que me valen La gracia Y la belleza Y amar Como jamás Amo ninguna Si la pasión Que el alma Me devora Me desconoce Aquel Que me enamora Lágrimas Interrumpen Su lamento Inclina Sobre el pecho Su semblante Y de ella En derredor Susurra el viento Sus últimas palabras Sollozante Murió de amor La desdichada Elvira Cándida rosa Que agostó El dolor Suave aroma Que el viajero Aspira Y en sus alas El aura Arrebató Vaso de bendición Ricos colores Reflejó en su cristal La luz del día Mas la tierra Empañó Sus resplandores Y el hombre Lo rompió Con mano Impía Una ilusión Acarició su mente Alma celeste Para amar Nacida Era el amor De su vivir La fuente Estaba junta A su ilusión Su vida Amada del señor Flor Venturosa Llena de amor Murió Y de juventud Y de juventud Despertó alegre Una alborada Hermosa Y a la tarde Durmió En el ataúd Mas despertó También de su locura Al término Postrero De su vida Y al abrirse A sus pies La sepultura Volvió A su mente La razón Perdida La razón Fría La verdad Amarga El bien pasado Y el dolor Presente Ella feliz Que de tan pura carga Sintió el peso Al morir Únicamente Y conociendo Ya a su fin Cercano Su mejilla Una lágrima Abrazo Y así Al infiel Con temblorosa Mano moribunda Su víctima Escribió Voy a morir Perdona Si mi acento Vuela importuno A molestar Tu oído Él es Don Félix El postrear Lamento De la mujer Que tanto Te ha querido La mano helada De la muerte Siento Adiós Mi amor Mi compasión Te pido Oye Y perdona Si al dejar El mundo Arranca Un ahí Su angustia A un moribundo Ah para siempre Adiós Por ti Mi vida Dichosa Un tiempo Resbalarse En ti Y la palabra De tu boca Oída Éstasis Celestial Fue para mí Mi mente Aún goza En la ilusión Querida Que para siempre Mísera perdí Ya todo huyó Despareció Contigo Dulces horas De amor Yo las bendigo Yo las bendigo Yo las bendigo Felices horas Presentes siempre En la memoria Mía Imágenes de amor Encantadoras Que aún vienen A halagarme En mi agonía Más ahí Más ahí volado Más ahí volado Ir engañadoras Sombras Por siempre Mi postrero día Ha llegado Perdón Perdón Dios mío Si aún gozo En recordar Mi desvarío Y tú Don feliz Si te causa Enojos Que te recuerde Yo mi Desventura Piensa Están hartos De llorar Mis ojos Lágrimas Silenciosas De amargura Y hoy Al tragar La tumba Mis despojos Concede Este consuelo A mi Tristura Estos Renglones Compasivo Mira Y olvida Luego Para siempre A Elvira Y jamás Turbe Mi infeliz Memoria Con amargos Recuerdos Tus Placeres Goces Te dé El vivir Triunfos La gloria Dichas El mundo Amor Otras mujeres Y si tal vez Mi lamentable historia A tu memoria Con dolor Trajeres Llórame Sí Pero Palpite Exento Tu pecho De roedor Remordimiento Adiós Por siempre Adiós Un breve instante Siento de vida Y en mi pecho El fuego Aún arde De mi amor Mi vista Errante Vaga Desvanecida Calma Calma O muerte Mi inquietud Sola Espirante Amame No Perdona Inútil Ruego Adiós 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 Tu corazón Perdido Todo acabó En el mundo Para mí Así escribió Su triste despedida Momentos Momentos Antes de morir Y al pecho Se estrechó De su madre Dolorida Que en tanto Inunda en lágrimas Su lecho Y exhaló Luego su postrera Aliento Y a su madre Sus brazos Se apretaron Con nervioso Y convulso Movimiento Y sus labios Un nombre Murmuraron Y huyó su alma A la mansión Dichosa Los ángeles Moran Tristes flores Brota la tierra En torno De la losa El céfiro Lamenta Sus amores Sobre ella Un saucet Su ramaje Inclina Sombra Le presta El lánguido Desmayo Y allá En la tarde Cuando el sol Declina Baña su tumba En paz Su último rayo